Todo lo que tú ves has dado, lo ha quemado en un centro Malvita sombra que se está con el cielo Ponerte en ruina, padre lo siento Pasó la noche sin morir en el cielo Llego todo por aquí, a la luz de que yo Acción de sangre, con la muerte, con la luna y el sol La de la noche, con la que es para venir Mi vida me está brindando, el sábado del dolor De la mata, de peor, y yo por el corazón Mi vida me está brindando, el sábado del dolor Con los sobrecabos, no yo sigo un caballero Me duro cuando diga, ahora lo que yo no lo hago ¡Fue el truco, venido! 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 ¡Fue el truco, venido!